Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante, que es una adicción. La adolescencia es el momento en el cual se presentan muchísimos cambios físicos y emocionales que te preparan para la edad adulta, por eso es importante que desarrolles tu personalidad y pensamiento, aprendas principios y valores, además de que adquieras hábitos que te serán de gran ayuda para enfrentar la vida una vez que seas adulto. Como ya sabes, durante la adolescencia te puedes enfrentar a muchos nuevos problemas como trastornos alimenticios, infecciones de transmisión sexual y embarazos no planeados. Además, otro de los riesgos que puedes correr son las adicciones. Una adicción es una enfermedad en la cual el organismo tiene la necesidad de recibir algo a lo cual está acostumbrado y que se vuelve indispensable para la persona, convirtiéndose en un hábito incontrolable que interfiere con las actividades cotidianas y las relaciones personales al tiempo que perjudica la salud. Ese algo a lo que nuestro cuerpo puede hacerse adicto puede ser una sustancia o una actividad. Veamos a continuación los dos tipos básicos de adicciones a los que te puedes enfrentar. Sustancias psicoactivas. Son cualquier sustancia química de origen natural o de producción sintética que ejercen un efecto sobre el sistema nervioso debido a lo cual son capaces de inhibir o disminuir el dolor, modificar el estado de ánimo o alterar la percepción. Son muchas las sustancias psicoactivas que pueden causar adicción, desde el café, el tabaco y el alcohol, hasta drogas ilegales como la marihuana, la cocaína y la heroína. Adicciones conductuales. Un comportamiento se convierte en adictivo cuando se experimenta la incapacidad para controlar o detener una actividad, a pesar de sufrir consecuencias adversas. Hay muchísimas actividades a las que nos podemos hacer adictos, como a los videojuegos, a las compras o a estar permanentemente conectados a internet y a las redes sociales. Tanto la adicción a sustancias psicoactivas como a ciertas conductas o actividades tienen importantes consecuencias negativas que afectan la salud, que pueden truncar la posibilidad de desarrollo personal y repercuten en la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad. Aunque cualquier persona está expuesta a desarrollar algún tipo de adicción, existen grupos más vulnerables que otros. Precisamente los niños y los jóvenes son particularmente vulnerables, ya que las regiones cerebrales que controlan los impulsos todavía están en desarrollo, por lo que es más fácil caer en hábitos difíciles de controlar. En nuestro país las adicciones entre los adolescentes son el alcoholismo, el tabaquismo, el consumo de drogas, el abuso de la tecnología como los teléfonos celulares, las redes sociales e internet. Esto es todo por hoy, no olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas mis videos. Suscríbete, es gratis. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.